¿Cabi? ¡Gabriela! Su crédito es insuficiente para comunicarse conmigo. Hablaremos, porfa. En estos momentos no tengo ganas de comunicarme. Intente más tarde. O sea, lo dejamos así. ¡Negociaremos! Tú, tú, tú. La culpa tienes tú, tú, tú. Ok, entonces me voy. Usted se ha comunicado con el buzón de mensajes de una mujer muy enojada. Tenga cuidado con lo que va a decir en su mensaje y déjelo después de esta señal. Ok, amor, acepto que tu mamá viaje a cobija. ¡Aló, Germán! Ay, es que estaba muy ocupada. ¿Qué me decías? Que acepto que tu madre viaje a cobija con nosotros. Solamente te pido que no esté en el teatro. Es lo único que te pido. ¿Qué? ¿Qué? No te escucho. Se está cortando, Germán. No te escucho. ¿Qué dices? Mi amor, se mete en todo. La última vez que he ido quería cambiar el final. Ay, ese final ya lo he visto. Tú, 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 tú. Pelo. Tú, 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 tú. Ya, ya, está bien, ya, tú ganas. Ok, ya. Pero a Estados Unidos no va. Veremos. No, 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 ningún veremos. Tu madre puede ir a cobija, si quiere. Puede ir a Cochabamba a finales de julio. En agosto puede ir a Sucre. En septiembre a La Paz. Pero a las funciones de Washington no va. Punto. Mi amor, ya, ok, ya. No va a ir a Cochabamba, no va a ir a Sucre tampoco. Pero a Washington se puede pagar su pasaje. No, nada que ver. Usted se ha comunicado con el buzón de mensajes del abogado de Germán. Y si quiere seguir casada, marque la N de no insista. Y si quiere insistir, pase a mi oficina para firmar los papeles del divorcio. Clim, clum, clum. Ok, ¿qué es ese clim, clum, clum? Que mi batería se ha terminado, así, chao. Clim, clum, clum. Ay, Dios mío. Clim, clum, clum. A ver, ¿cómo es? Clim, clum, clum. ¿Cómo es esto? Ya, como yo va. Clim, clum.